Ambas instituciones, por medio de sus máximos representantes, han suscrito el acuerdo para la celebración de la decimoprimera edición del Festival Internacional de Cortometrajes Almería en Corto, que se celebra del martes 4 de diciembre al sábado 8 de diciembre. Para el presidente del ente provincial, Gabriel Amad, esta nueva cita supone el mejorar la ya exitosa edición pasada. Es por ello que, asegura, están trabajando para superarse. En nuestra provincia. Y yo creo que estamos moviéndonos para que así sea. Desde el ayuntamiento, desde la diputación, desde todas aquellas personas que colaboran con nosotros y algunas más que posiblemente tengamos la suerte de tener para que el éxito sea lo más completo posible. Seguiremos trabajando, seguiremos mostrando la belleza de nuestra provincia y seguiremos haciendo todo aquello que a veces está oculto, a veces está oculto en nuestra provincia. Y a través de los cortos y a través de aquellas personas que presentan su trabajo en nuestra provincia o en cualquier otro sitio, se ve y nos damos cuenta de algunas veces que pasamos por algunos sitios y no observamos la belleza que tenemos. Tiene que venir gente de fuera, tiene que venir gente de fuera para decirnos, pero que tenéis esto que es bueno, que es bonito y que tenéis que aprovecharlo. Por su parte, el alcalde ha señalado que entre las muchas novedades de esta edición, el ayuntamiento dará a una calle de la ciudad el nombre de Lawrence de Arabia, con el motivo del 50 aniversario de su rodaje, que se llevó a cabo en gran parte en localizaciones de la ciudad de Almería.